Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal, pues por fin tenemos ya la versión 4.0 de Emulec. En el vídeo de hoy vamos primero a analizar las principales novedades que tiene esta versión 4.0 respecto a la 3.9 que ya teníamos hace algunos meses y vamos a hacer un pequeño tutorial de instalación para ver cómo se hace la instalación con la versión 4.0, cómo se vuelcan los bios y las drums para de este modo ver las principales novedades que esta versión incorpora. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, pues ya tenemos por fin la versión 4.0 de Emulec, la cual podremos descargar de la página de Github. Si accedemos a la página que os pongo por aquí y que os dejaré abajo en la descripción del vídeo, vemos que ya por fin tenemos la versión 4.0 después de ya bastante tiempo esperando. En cuanto a los cambios que introduce esta versión 4.0 respecto a su antecesora 3.9, en este apartado veremos la mayor parte de los cambios más significativos, si bien hay más cambios que solventan algunos bugs y errores que presentaba la versión anterior, pero los principales serían los cambios que tenemos aquí. El cambio ya es bastante grande, no es simplemente una actualización, sino que presenta cambios bastante importantes. En primer lugar, mencionar que ya Emulec no soporta procesadores de 32 bits y se ha movido a la arquitectura ARM de 64 bits, llamada ARCH64, aunque que conserva algunas pequeñas partes de 32 bits, tales como PCSX RealMed o para el 64. El segundo punto, muy importante y muy bueno a mi modo de ver, es la introducción de un nuevo tema específico para Emulec, un tema específico diferente al carbón que por defecto se instalaba en Emulec, llamado cristal. Luego veréis como de resultón es, la verdad es que es bastante bueno. En tercer lugar, se introduce un cambio muy importante que influirá de manera directa en la facilidad con la que podamos instalar nuestros packs de ROMs y BIOS y es la creación de una tercera partición llamada EE-ROMs, que será totalmente accesible desde nuestro PC y por la cual podremos transferir las ROMs, las BIOS, así como otros archivos directamente desde el PC sin tener que utilizar ni red local, ni Wi-Fi, ni WinSCP. Simplifica bastante el proceso. Otro cambio importante es la introducción de una carpeta localizada en la anteriormente mencionada EE-ROMs, llamada UPDATE, en la cual podremos copiar los archivos de actualización de Emulec que podemos descargar desde la página. El siguiente punto relacionado con el primero que hemos comentado es que el procesador S912 ya no está soportado por este nuevo Emulec 4.0. La mayoría de las placas Pandora utilizan este procesador, por lo que como última versión operativa tendremos para este tipo de procesador es la 3.9. Otro cambio sería que la mayoría de las partidas guardadas o los SafeStates están ahora en una carpeta ubicada en ROMs SafeStates y como subcarpeta el nombre del sistema. Otros cambios bastante importantes es la introducción de nuevos emuladores y cores añadidos como 2BOX PUR, SOLARUS, TIC80, MESEN, 2BOX STAGING, 2BOX X y otros. Recordar que por ejemplo SOLARUS es uno de los emuladores o cores que se introdujeron en la última versión de Batocera, la versión 29. Otro cambio muy importante es la introducción de Dolphin para los dispositivos Amlogic NG, es decir los de New Generation, pero en la práctica solamente serán ejecutables en procesadores S922X, ya que bueno pues Dolphin nos va a pedir bastante bastante potencia para poder mover Gamecube y Wii. ¿Cómo pega? Pues tendremos que ajustar las configuraciones de los mandos manualmente, aunque esto se supone que se arreglará para la próxima versión 4.1. También tenemos la inclusión de múltiples ports incluyendo Dick Nuken 3D, Sonic 1, 2 ICD, Wright Engine, Bermuda Síndrome, Hydra Castle, Labyrinth y otros. Hay que tener en cuenta que para la mayoría de ellos se necesitan los datos los cuales no están incluidos, eso hay que tenerlo en cuenta. Otro punto que se mejora bastante es una mejor gestión de las conexiones Bluetooth para poder emparejar los dispositivos. Otros cambios evidentes es que la mayoría de los emuladores y cores se han actualizado las últimas versiones y como último punto se da soporte para la Odroid Go Super. Una vez que hemos visto todos los cambios más importantes que se han introducido en esta versión 4.0, vamos a hacer una instalación básica para ver cómo se ve este nuevo emulek 4.0. Para este ejemplo vamos a utilizar una clásica de el canal y es la X96 mini que ya en otras ocasiones hemos utilizado para distintos tutoriales. En la lista de descargas dispondremos tanto de las versiones de nueva generación como las versiones genéricas así como las correspondientes a otras placas. En este caso en concreto descargaremos la versión genérica 4.0 válida para nuestra X96 mini. Pulsaremos con el botón izquierdo sobre el archivo, se nos abrirá una ventana para la descarga y seleccionaremos por ejemplo la descarga en el escritorio. Pulsamos sobre guardar y ahora esperaremos pues pacientemente a que se descargue esta imagen de emulek. Bueno, una vez descargada la imagen y teniéndola ya disponible en el escritorio pulsaremos con el botón derecho sobre el archivo en cuestión y daremos sobre extraer aquí. Tardará unos segundos en descomprimirse la imagen correspondiente tras los cuales pues tendremos nuestro archivo emulek 4.0 genérico. Una vez descomprimida la imagen introduciremos nuestra tarjeta micro sd en el pc o bien directamente o bien a través de algún adaptador. En mi caso particular utilizaré un adaptador de micro sd a sd y un lector de tarjetas que tengo conectado al usb del pc. Si necesitásemos formatear la tarjeta utilizaremos la aplicación sd card formater que ya la hemos utilizado en otros vídeos del canal. Si estuviera ya formateada y no fuera necesario este paso pasaríamos a ejecutar Win32DiskImager un escritor de imágenes que ya hemos utilizado en otros tutoriales del canal y que nos ha dado bastante buen resultado. Recordad que todos los programas que vamos a utilizar en este vídeo los dejaré abajo en la descripción. Arrancaremos Win32DiskImager. Buscaremos en el escritorio la imagen que acabamos de descomprimir y seleccionamos la unidad donde tenemos insertada la micro sd en este caso la unidad j que es la que se nos ha asignado. Daríamos a escribir. Se nos avisa de que podemos tener un problema físico con el dispositivo y que podemos corromper la unidad a lo que pulsaremos que sí que no hay problema y esperaremos unos segundos a que se proceda a la escritura de la imagen. Una vez se completa la escritura pulsaremos sobresalir o bien cerrar la aplicación y pasaremos a localizar la unidad donde hemos grabado el sistema. Vemos en la unidad creada varios archivos entre ellos el archivo dtv.img el cual deberemos sustituir por el que corresponda a nuestra tvbox. Dicho archivo estará en la carpeta device trees. Aquí tendríamos todos los archivos para el arranque de cada modelo de tvbox. En nuestro caso el que tendremos que localizar para la x96 mini sería el p281 y en este caso concreto el de 1 giga. Tendríamos varias versiones en el caso de que tengáis algún problema pues probad con otra pero en este caso concreto será la p281 de 1 giga. Pulsamos con el botón derecho del ratón pulsamos sobre copiar retrocederíamos y pegaríamos ese archivo. Lo siguiente pues eliminar el antiguo dtv.img o guardarlo como backup como prefiráis y renombrar el archivo que acabamos de copiar como dtv.img sustituyendo el anteriormente y que acabamos de borrar. Se nos pregunta que al cambiar la extensión el archivo puede quedar inutilizable a lo que pulsaremos que sí. Bueno por ahora hemos terminado con todo lo que tenemos que hacer en el pc así que vamos a sacar la tarjeta y a introducirla en nuestra tvbox. Pulsaremos por si acaso sobre extracción segura para no tener ningún problema y tras esto sacamos la tarjeta. Lo siguiente sería introducir la micro sd en la tvbox, conectar el cable hdmi, conectar el mando a utilizar que en este caso utilizaremos uno tipo usb con forma de super nintendo, introducir un palillo o varilla algo fino por el orificio del conector AV hasta notar el microswitch que hay al fondo, pulsar suavemente hasta notar que se queda pulsado y mientras mantenemos este botón le daremos corriente a la tvbox. Veamos cómo arranca la tvbox e inmediatamente aparecerá la pantalla de emulek. Soltamos el botón que tenemos pulsado con el palillo y esperamos a que termine el primer arranque. Se hace el redimensionamiento y la creación de esta carpeta eetroms que he mencionado anteriormente y se procede a un reinicio. Tras completarse el reinicio podremos ver cómo el sistema emulek arranca sin ningún tipo de problema. Tendríamos lo que sería el vídeo de inicio de emulek antes de entrar al menú y una vez terminado este pequeño vídeo de presentación cargaría el sistema emulek. Al arrancar se nos pide que configuremos el gamepad, en este caso el que tenemos conectado que es el que como he mencionado anteriormente es un mando usb con seis botones con forma de un mando clásico de super nintendo. Dejaremos pulsado uno de los botones del mando hasta que se nos pida que vayamos configurando uno a uno los botones. Una vez hemos terminado de configurar todos los botones entramos directamente en lo que es este nuevo tema cristal hecho específicamente para emulek. Vemos que gana muchísimos puntos si lo comparamos con el tema carbón que por defecto traía el sistema. Una vez llegados a este punto lo siguiente que haremos para ver otra de las grandes novedades de este emulek 4.0 es apagar el sistema. Pulsaríamos start en el mando, buscaríamos kits, la última de las opciones y pulsaríamos sobre shutdown para poder sacar la tarjeta micro sd de nuestra tv box. Ahora pasaremos al pc una vez que hayamos apagado la tv box y conectado la tarjeta micro sd al pc. De nuevo introduciremos la tarjeta micro sd en el adaptador de tarjetas y lo conectaremos al pc. Tras esto de manera automática se nos despliega la nueva partición que antes hemos comentado en las novedades del este emulek 4.0 y es e-roms. Esta carpeta pues nos permitirá transferir directamente la mayor parte de los datos que necesitemos en nuestro sistema emulek 4.0. Lo que nos quedaría para poder empezar a funcionar y a jugar con este emulek 4.0 sería transferir las bios y las roms como siempre. Para ello veis que por aquí han aparecido dos carpetas correspondientes a estos archivos. Para copiar las bios en nuestra nueva unidad e-roms buscaremos la carpeta bios. Dentro de esta carpeta deberemos volcar todas las bios de las consolas que necesitemos. Pulsaremos con el botón derecho copiar y los pegaremos en esta carpeta de nuestra tarjeta para emulek. Esperamos unos segundos a que se realice este copiado y una vez que hemos terminado nos quedarán copiar las roms siguiendo el mismo método. Abriremos el paquete de roms que tenemos alojado en el escritorio y copiaremos las carpetas una a una teniendo especial cuidado en que los nombres de las carpetas origen y destino coincidan. En este caso concreto salvo la carpeta MAME que tiene un nombre distinto a la que tendríamos en emulek, el resto de las carpetas conserva el mismo nombre. Así que seleccionaremos todas las carpetas a excepción de MAME y las pegaríamos en la carpeta con las roms de emulek. Botón derecho, pegar. Y ahora pues procederíamos a copiar el interior de la carpeta de MAME for all a la carpeta MAME de emulek. Esta nueva característica de emulek simplifica enormemente, esta nueva característica de este emulek 4.0 facilitará enormemente la transferencia de archivos ya que no tenemos que pasar a través de ninguna red local y la transferencia se hará de manera inmediata a la micro sd. Una vez que hemos copiado todos los archivos, extraeremos la tarjeta y la introduciremos en la TV box para realizar el arranque final y probar algunos juegos. Una vez arranca emulek 4.0 vemos todas las plataformas con música de fondo en algunas de las mismas y con imágenes para cada una de las consolas de las que disponemos. La verdad es que se agradece muchísimo este cambio ya que el tema que por defecto nos traía emulek en sus anteriores versiones, carbón, era bastante soso. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, si es así dejad vuestro me gusta y compartid para de este modo darle un empujón al canal. Si tenéis alguna duda o sugerencia usad la zona de comentarios aquí abajo y por supuesto si no lo estáis suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Un poco más nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego Retrolovers.